Ahorita nos dieron una autorización de 12 sillas nada más, antes eran de 20, ahorita son 12, así separaditas. Traer gel, desinfectar las trajineras y nosotros como remeros, cubrebocas y los lentes. A veces decíamos, no, pues ya estoy cansado con dos, tres viajes. Y sin saber que no estábamos cansados, sino que ya no queríamos salir y ahorita que no hay nada, quisiéramos tres, cuatro, cinco viajes. No tenemos permiso para enfermarnos, nada, hay que echarle ganas. Pues le ayudaba a la gente aquí a pasar sus cosas o muchos me decían, pues lava mis trajineras, ahí te doy 10, 20 pesos para el café. Pues ahorita hay un poco de esperanzas de que podemos salir un viaje, ya que somos bastantes y pues llega poca gente ahorita. Entonces ahorita se van turnando, ahorita me tocan dos días de descanso y hay otros que les toca trabajar, mañana descansan dos días otros y así nos vamos turnando. Y se va rifando el viaje, si me toca el número 25 ya no me toca salir porque ya es muy lejos. Pues tenemos fe y tenemos esperanzas de que sí, por ejemplo se acerca el 15 a lo mejor es un poco por las restricciones que nos da el alcalde, pero esperemos que sí llegue un poco de gente, un poquito más por el grito que se va a dar, aunque sea de hambre. ¡Suscríbete al canal!